Ave María Purísima, como Cofradía Mariana de las Benditas Almas, estamos convencidos de que la oración por nuestros difuntos es un verdadero modo de contribuir a la batalla espiritual de nuestro tiempo. Del purgatorio sólo se va al cielo. Cuando un alma sale del purgatorio y entra en el paraíso, se transforma en un perfecto intercesor. Por lo tanto, al pedirle a Jesús y a María por el eterno descanso de los difuntos de un país, estamos realmente rezando por el bienestar de ese país. Es por esto que en esta ocasión queremos invitarlos a sumarse a una nueva misión de intercesión por las almas del purgatorio. Esta vez rezaremos por el eterno descanso de todos los difuntos de Bolivia. Los últimos años han sido muy duros para esta nación y queremos hacer nuestro pequeño aporte para su mayor bien espiritual. Para ello, y en torno a María, en su advocación de Nuestra Señora de Urcupinia, vamos a dedicar los lunes del mes de diciembre a rezar por el eterno descanso de todos los bolivianos difuntos, para colaborar en la formación de un nuevo ejército de santos, intercesores por esta nación. Cada lunes de diciembre, a las 8 pm hora de Bolivia, tendremos una hora santa, con catequesis, oración y cantos, uniéndonos para pedir por esta intercesión, por esta intención. Elegimos el día lunes porque tradicionalmente es el día en que la Iglesia reza especialmente por las almas del purgatorio. Esta santa costumbre está lamentablemente un poco olvidada y queremos ayudar a recuperarla. Por supuesto que la invitación para sumarse a rezar estas horas santas está dirigida a todos y no solo a nuestros hermanos de Bolivia. Pero sí, vamos a rezar por los difuntos de esta nación, para que ellos, una vez llegados al cielo, intercedan por el bien de este país. Sumémonos a esta misión de oración e invitemos a otros a hacerlo.